¡Hola, hola muchachones y bienvenidos! Este video lo hice pensando en personas que, como tú y como yo, cargamos el celular en la escuela. El detalle de mi escuela es que por salón hay tres tomacorrientes. El primero está al frente y justo al centro debajo del pizarrón. El segundo también está al frente pero está como a dos metros del piso y el tercero está hasta atrás y muy olvidado. Como te imaginarás, pasan miles de accidentes. No falta el maestro distraído o que está tan metido en su clase y que no se fija abajo y pisan los celulares. A mí me pasa una vez eso y se siente muy fuerte. Ya se lo quería cobrar. También pasa que a los que conectan el celular arriba o se les olvida o les entra una llamada y sale volando. Así que en este video te doy dos ideas súper coquetas y económicas para evitarle accidentes a tu celular. Necesitas un envase de plástico limpio. Por ejemplo, este es de suavizante para telas. Tela o algún papel que te guste. Esta es una pasta de esas con las que engargolas tus trabajos. Lápiz, plumón, cúter, tijeras, el pegamento que más te acomode, tu celular y regla. En el envase que vayas a usar, mide con ayuda de tu celular qué tan alto quieres ser el soporte. Y márcalo con el plumón. Haz este trazo como se ve en el video. Esta es la parte que cargará el peso del celular. Con mucho cuidado, córtalo. Para hacer el espacio del cargador, de la orilla al centro deja 2 centímetros para evitar que se venza por el peso. Mide tu cargador para que el espacio en el soporte te quede a la medida. El mío tiene estas medidas que creo que también a ti te van a funcionar. Es hora de forrar el soporte. Yo usé silicón caliente, pero usa el pegamento que más te guste. Cuando lo estés forrando, te recomiendo que lo hagas un poco apretado. Para que la tela o el papel no tenga sobrantes ni espacios y te quede súper bien. Cuando llegues a esta parte, haz estos cortes y deja unos centímetros antes de llegar al envase. Corta el sobrante y guárdalo por un momento. Aquí deja mínimo medio centímetro de la orilla del envase hacia afuera. Si usas silicón caliente y igual que a mí te da miedo quemarte, utilice las tijeras para evitar accidentes. Es importante que si usas silicón caliente no le pongas en el espacio donde va el cargador, porque si no te costará trabajo abrir el orificio. En el sobrante que guardaste marca el ancho y el largo de esta parte y recórtala. Yo le hice estos dobleces para que fuera más fácil pegarla. Cuando termines te va a quedar algo así. Para proteger al soporte y darle un poco de brillo, le puse una capa de pegamento blanco. Para esta segunda idea, en la pasta para encargolar, de manera sesgada haz una marca de 4 centímetros en la orilla como se muestra en el video. Únelas y córtalas con cuidado. Yo en ambos extremos hice una punta redonda. Dobla esta tira justo a la mitad haciendo una marca muy suave. Para el espacio del cargador, utilice las mismas medidas que en el soporte anterior. De igual manera, dejé 2 centímetros de la orilla al centro y medio centímetro en cada lateral. Para darle un cambio, abrí el compás un centímetro y medio exactamente. Puse la punta con mina en la marca que había hecho. Y tracé un círculo en los dos extremos del soporte que luego corté. En la marca que habías hecho en medio, traza 2 líneas a los lados de 1 centímetro de ancho cada una. Y con la parte de atrás del cúter, haz unas marcas muy suaves como estas y dóblalas así. Perfecciona tus cortes. Y lo puedes dejar así o ponerle algún detalle como este. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que las ideas te hayan gustado mucho y que de verdad te sirvan para cuidar un poco más tu celular. Yo pretendo utilizar estos soportes en la escuela, pero tú los puedes utilizar en tu oficina o en tu casa. Si te gustó, no olvides regalarle manita arriba y suscríbete al canal dando clic aquí o en el botón de aquí abajo que dice suscribirse. Gracias por verme. Yo soy Sara, esto fue Blogland y nos vemos en el próximo video. Necesitas la funda de tu celular. Pintura acrílica. Un pincel. Cuando se seque, así te va a quedar. Para el segundo diseño necesitas una imagen que quepa en la funda de tu celular. A las dos fundas al final les puse una capa de esmalte acrílico transparente. Y eso es todo. Pintura acrílico. Pintura acrílico. Pintura acrílico. Gracias por ver el video.